Una tienda de electricidad Yo tenía monta que iba de maravilla Pero al Kishi le dio en Navidad Por dejar la ciudad solo con dos bombillas No hay derecho de que las ninfas del carnaval Desaparezcan así sin más Y de buena primera Cuando yo ya tenía paga Pa' mi niña María Hasta la madroñera Me compré mis dos entradas Pa' Xambao y Barricada Sin contar con que la arcardé Iba a poner en verano Para todos los gaditanos Todos los conciertos de bardé Antes pa' entrar en el Falla Yo recuerdo que llegaba Y me colaba Juanelo Pero lo han cambiado todo No hay pase de protocolo Ni el portero me da cuelo Puede que arregle la crisis Pero de momento el Kishi Me está costando el dinero Me está costando el dinero Y me lo llevó la vuelta No hay que زarte Ni el portero me da cuelo Y me lo llevó la besides No hay que huércate